Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Hola, hola, hola a todos ¿Qué tal estáis, grandullones? Y bienvenido al Mundo Ira Bueno, hoy quiero subir este video Porque... Vamos, me ha ocurrido meterle un video de Happy War Ya que hay bastante gente que le gusta en Happy War Y... Vamos a meterlo, a ver a qué pasa Y ahora voy a responder una serie de preguntas Que me han hecho mucha peña Y yo, pues, lo voy a... Vamos, lo voy a contestar ¿Sabes? Que no es, tampoco es muy complicado Vamos a ver Para recuperar La barra azul Que tenemos arriba, donde está el nivel número 1 ¿Vale? Hay que poner conservar PA O sea, mejora, perdón, mejora de recuperación DPA nivel 3 Y luego, la verde Mejora de recuperación DPS nivel 3 Es importante que pongáis eso ¿Por qué? Porque si recuperaréis Recuperaréis historia Otra cosa que también Eso es un consejo, el primero El segundo Vamos a ver, señores Sigo repitiendo las cosas Y las seguiré repitiendo Vamos a ver Cuando pongamos una habilidad de la flecha Del mago Con uno sobra A partir de uno podemos tirarla Fácilmente ¿Vale? Es importante que lo tengáis en cuenta El mediorito necesita 3 Tú y 3 más Y el tornado necesita 4 y tú O sea, 5 ¿Vale? Contar Tenerlo en cuenta No os perdáis el tiempo En tirar las cosas No os perdáis el tiempo En tirar las cosas Porque os derriban Os matan Y siempre perderéis segundos Contrime no os maten Mejor todavía ¿Vale? Vale Siempre otra cosa más importante ¿Vale? Hay que poner en el anillo Conservar PA Conservar PA Es lo que hace Que es la eficiencia del arma La eficiencia del consumo ¿Vale? Es importante que lo tengáis en cuenta ¿Vale? Esto es una cosa que os digo ¿Vale? Otra cosa Yo os digo Esto es una cosa muy normal Para todos los jugadores Sea clérigo Sea guerrero Sea mago La mejora de recuperación Y el conservar Luego También hay otra habilidad Bastante buena Que es otro consejo que os doy Señores Utilizar Enfriamiento Mejora de enfriamiento ¿Por qué el enfriamiento nivel 3? Porque hace que recuperemos Las habilidades más rápido El enfriamiento es importante Para el clérigo Y para el guerrero Muy importante Muy importante No tanto para el mago Pero si para ellos ¿Vale? Tenerlo en cuenta amigos ¿Vale? Y luego ya la habilidad del internet Porque la habilidad del internet Es muy simple ¿Vale? Hay gente que son trope jugando Pero tienen muy buen internet Entonces le compensa Pero hay gente que no tienen internet Y tiene muy buena habilidad Sabes colocarse Y sabes situarse En los momentos adecuados Para conseguir máximo punto ¿Vale? Esa es una cosa bastante chula A la hora de tenerlo en cuenta Si no lo tenéis en cuenta Pues entonces vais de culo Vais de culo amigos Vale Yo os digo las cosas Luego ya cada cual Queja la cual quiera Aquí estamos haciendo Una partida Un poquito complicada Bueno Me he cargado un enemigo formidable Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a intentar recuperarlo ¿Ves? Va recuperándose rápido ¿Vale? No vale el 5 El 5 no sirve Solamente el 3 Os lo digo para que sea La mejor recuperación De la barra azul Que es PA El 5 no funciona Funciona el 3 Antes sí Ahora no Ahora lo han modificado O sea Ya con 3 ya tenéis que había Otra cosa más amigos No demoréis en meteros en habilidades No demoréis Y luego otro conseillo más Es importante Que a la hora de que De hacer las habilidades Hay algunas que son efectivas Y otras que no Para el mago Por ejemplo La del guerrero Que pone la carga Y pone esas cosas Es buena para el clérigo Y para el rezo Pero Para el mago No es buena Porque no tiene defensa O sea No tiene ninguna defensa Es importante que lo tengáis en cuenta Amigos Bien Por delante A masacrar Estamos atacando el torreón Estamos haciendo una partida Muy sencillita No es complicado La verdad es que Ha sido muy fácil Y ahora tiene Yo siempre me pongo en ese lugar Para que lo sepáis Aquí ayudo a los clérigos Ayudo a los guerreros A derrumbar el torreón ¿Sabes? Torreón Pues el amigo ha sido destruido Esto ha sido muy sencillo amigos Estos son los video consejos Que yo pongo siempre Para que entendáis Cómo se juega Es un juego Bastante gracioso Bastante chulo Pero la gente La gente Se cree que es una tontería Pero tiene un rol muy bonito Tiene un rol muy complicado Y muy vicioso Este free to play Es bastante entretenido Además sirve para Una de las cosas Que yo diré Y siempre lo diré Y lo tendré en cuenta Es que sirve Para desentocicarnos De otro juego Porque es muy divertido Tío Es muy divertido Jugar con muchísima gente Tiene un cooperativo brutal ¿Sabes? Y luego tiene unos premios Bastante chulos Bueno amigos Eso ha sido todo Espero que os guste Espero que entendáis Y espero que disfrutéis De este video Y sobre todo que estamos Veranito amigos Aprovechad Hemos quedado primero Vaya Mira Chulisimos amigos Y he matado 7 de 0 He muerto Baja muy poca Disfrutad del verano Y que no os queméis amigos Y si alguien quiere comentar algo Siempre Amigos Comentar No hay problema Y si alguien quiere Unirse a mi canal Siempre hay sitio amigos Así que ¡Hasta otra! Grandullones Pero comenta No hay problema Ningè sea No hay problema Pues He No hay problema Uy Deme T slowed DunANS